Hey, hola, ¿cómo estás? Bienvenido un día más aquí a mi canal, yo soy Christian Ritzel y recuerda que el like es la paga del youtuber, si me das like a este video de verdad que me vas a ayudar un montón así que porfa, dale like al video y bueno Ritzel, así como vieron en el título, hoy te vengo a traer un método súper genial para que puedas colocar en Whatsapp tus estados con música de una forma súper genial un catálogo, mejor dicho prácticamente cualquier song que tú quieras colocar hasta incluso con la letra, así como has escuchado con la letra en Whatsapp este truco está muy genial, muy muy interesante, espero te voy a hacer el video completo para que aprendas cómo se realiza esto, así que no me enrollo más, vamos con el video y con el tutorial me voy a hacer aquí a un ladito, eso es, y vamos a colocar nuestra pantalla por acá ya estamos acá dentro de mi home y te digo, si tú quieres tener este wallpaper que tengo acá que está súper cool, también lo vas a encontrar ahí en la descripción de este mismo video pero bueno, vamos a empezar a hacer el método, está muy genial primera escena, quieres subir una fotografía con una canción de fondo a tu Whatsapp entonces, simplemente que hay que hacer, vamos a abrir esta herramienta que tenemos por acá yo también te la voy a dejar en el primer comentario fijado para que tú la puedas tener recuerda que está totalmente libre, súper pro para que tú la puedas usar entonces, una vez estando aquí, lo que vamos a hacer es lo siguiente podemos, ojito, porque esta herramienta tiene muchas opciones elegir, digamos, como que una de estas plantillas muy genial, muy cool para tu fotografía para que quede mucho más profesional o simplemente subimos la foto entonces, vamos a darle aquí a agregar y aquí agregamos la fotografía entonces, por ejemplo, vamos a buscar una fotico que tengamos por aquí digamos que esta que tenemos acá, el wallpaper ¿verdad? en la parte inferior que vamos a tener, Music entonces, vamos a darle click y aquí vamos a darle buscar entonces, por ejemplo, tú vas a colocar lo que tú quieras por ejemplo, vamos a colocar Bad Bunny, el colegio malo vamos a darle buscar y mira, tenemos todo el catálogo entonces, por ejemplo, seleccionamos Amorfo, de ejemplo agregamos epa ¿viste? ahí ya tenemos la canción simplemente le damos chulito o podemos seleccionar el trozo que nosotros queramos por ejemplo, esto también lo podemos modificar por acá, colocar, digamos, el título de la canción el nombre, si así lo queremos todo como tú desees incluso podemos agregarle un filtro muy retro para que se vea mira cómo se ve de super cool, ¿no? se ve muy genial chulito podemos colocarle incluso un texto que nosotros queramos por ejemplo se ve un fueguito y podemos ir armando algo super cool mira y también, por ejemplo, como te decía en la music en la music podemos seleccionar el trozo que nosotros deseemos la cantidad de tiempo también que queremos por lo general hay que dejarlo los los 15 segunditos y ya está mira, ahí está el trozo de canción eso es chulito y en la parte de arriba vamos a tener la opción de compartir cliqueamos eso es y vamos a poderlo compartir en cualquier red social mira, eso es vamos a compartirla por ejemplo en este caso con Whatsapp cliqueamos Whatsapp eso es desmarcamos mis estados y lo podemos enviar mira, ya está acá mira viste ya está ahí super, super sencillito de verdad que es muy genial este truco este método para que lo puedas tener ahora cómo colocar aquí a cerrar esto cómo colocar la canción con texto ¿no? con el textico ahí bien bacano para que se pueda ver super fácil vamos primero a nuestra herramienta de Instagram nuestra aplicación de Instagram y vamos a hacer una historia entonces por ejemplo historia vamos a colocar la camarita eso es y por ejemplo vamos a tomar una foto eso es ya tenemos nuestra fotografía ¿cierto? segundo vamos a buscar con la herramienta de Instagram con la aplicación de Instagram música y colocamos por ejemplo yo quiero colocar esta canción bendiciones vamos a seleccionar y aquí tenemos la letra mira ahí está ahí está está viendo la letra eso es y listo ya está ahora vamos a guardarlo mira aquí en Instagram podemos guardarlo se procesa y esperamos a que guarde eso es muy bien muy bien muy bien muy bien ok una vez procesada entonces simplemente abremos nuestra herramienta normal como te explico ahí en la descripción vas a tener vamos a agregar agregamos y aquí seleccionamos la primera opción mira ahí está entonces tú te vas a ir guiando para colocarla entonces vamos a darle click aquí vamos a buscar entonces eso es muy bien seleccionamos mira agregamos eso es y mira hay que ir sincronizando por ejemplo hay que ir sincronizando y ok una vez coordines la letra con la canción mira le das click eso es jodido yo estoy bendecido bendiciones para todo el mundo vieron de verdad que se sincroniza y hacemos prácticamente lo mismo chulito compartimos eso es y también podemos modificar por ejemplo donde queremos que vaya la letra de mira ahí está ahí está ahí está eso es podemos compartirlo whatsapp entramos directamente al estado subimos y ya lo tenemos acá simplemente lo publicamos y ya estaría un método bastante cool que me parece muy muy severo para que tú lo puedas utilizar y compartas en tus estados de whatsapp algo verdaderamente genial déjame tu gran like no olvides apoyarme comparte este video con algún amigo al cual le puede interesar un abrazo te quiero un montón y hasta la próxima